Gracias. Adelante. Buenas tardes. Ante todo, qué belleza de teatro. Nunca había estado en un lugar así en una conferencia. Me perdonan si tengo algún tipo de palabras raras, pero pues acabo de llegar de un vuelo largo, y sin embargo estoy absolutamente encantada de estar acá. Lo que les quiero un poco compartir en este caso es una aventura cosmológica, una aventura universal de la ciencia. Y quiero comenzar un poco con este video. Vamos a ver si nos funciona. Este que vemos aquí en pantalla es el astrofísico Dr. Joel Primack, de la Universidad de California en Santa Cruz. Joel Primack, que es una persona importantísima, es el que postuló la teoría de la materia oscura. La materia oscura fría, que compone como un 20% del universo. Fría, no por temperatura, sino porque se mueve lentamente. Y el Dr. Primack me abrió una ventana que quiero compartir con ustedes porque nunca me imaginé algo tan bonito. Me llevó al Centro Espacial Ames de la NASA, donde tienen una serie de supercomputadoras que hicieron esta simulación, que realmente fue toda dirigida por él. Esto es lo que llaman en la NASA la hiperpared, el hyperwall. Y esto que estamos viendo es la simulación cosmológica Bolshoi. Bolshoi como el ballet ruso, porque en ruso Bolshoi quiere decir grandioso. Entonces es la simulación cosmológica más grande, más exacta y más precisa que se ha hecho hasta el momento, con cientos de cientos de horas invertidas, millones de data, como no sé cuántos terabytes. Y lo que tenemos aquí no es... Estas no son galaxias, ni son planetas, ni son estrellas. Esto es materia oscura. Es simplemente que estamos por primera vez visualizando lo que no podemos ver del universo, que es toda la materia oscura que nos han dicho que existe y que hasta ahora parece que sí existe. Esta simulación es muy interesante porque después fue comprobada. Este mismo año, hace un mes, por primera vez hicieron observaciones específicas que comprobaron que estos modelos matemáticos, altamente precisos como el Bolshoi, realmente están mostrándonos cómo es la red cósmica. Y lo que estamos viendo aquí es increíble. Estamos básicamente viendo, entendiendo que le debemos nuestra existencia misma a la materia oscura. ¿Por qué? Porque la materia oscura genera o es como una goma que con la gravedad mantiene pegadas todas las galaxias y todos los planetas y todos los sistemas solares. Si no fuera por la materia oscura y su gravedad, que es como un manto protector, todos estaríamos volando desgarrados por la energía oscura, que es esta fuerza, digamos, espantosa, que está mandando todas las galaxias lejos una de la otra. Entonces, esta simulación nos muestra cómo el universo realmente llegó a formarse. ¿Y por qué abro con esta introducción y qué tiene que ver esto con por qué los seres humanos somos únicos? Pues, bueno, antes de eso estamos observando, esta es una foto que va a ser histórica, liberada hace como un mes, sacada hace un mes más o menos, y es una foto de la materia oscura observada, inferida. Todos estos como halos azules y blancos son realmente superimpuestos sobre una foto real, son estos halos que protegen a las galaxias de morir y que al mismo tiempo protegen los sistemas solares y les dan la posibilidad de nacimiento. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Es una teoría muy linda del Dr. Primack y su esposa, que se llama Nancy Abrahams, en este nuevo libro, El Nuevo Universo y el Futuro Humano, que estará muy pronto a la venta. De hecho, me enteré, por pura casualidad, en castellano, en España. Y lo que el Dr. Primack nos está queriendo explicar es que somos centrales al universo y somos importantísimos en el universo de formas científicamente comprobadas. De formas que, si bien los renacentistas o los intelectuales del medioevo decían al principio que nosotros éramos centrales al universo, no estaban tan lejos de la realidad. Después vino la segunda revolución cosmológica, en la cual Newton y Copérnico hablaron de todo lo opuesto, de que la Tierra es una mota de polvo y que somos una mota de polvo en un planeta insignificante. Pero este aquí que estamos realmente comprobando científicamente que no es así, que a la larga sí somos importantes. ¿Y por qué? Por lo menos hay tres teorías o tres factores que contribuyen. Uno de estos es que estamos en medio de todos los tamaños posibles en el universo. Este dibujo, que es cortesía del Dr. Primack y su señora, es una boa, lo que ellos llaman el uroboros cósmico, una boa cósmica que representa al universo en sus distintas escalas de tamaño. Entonces noten que los seres humanos estamos en toda la mitad de las escalas posibles de tamaño del universo. En la cola de la serpiente, que está ya casi dentro de la boca de la culebra, tenemos lo que llaman el tamaño Planck, que es el tamaño más pequeño, más chiquitico de lo que es posible en el universo, 10 a la menos 25 centímetros, es decir, un 10 menos 25 ceros. Eso es tan pequeño que es inconcebible para nosotros casi. Del otro lado está lo más grandioso, que son a las 10 más 25 centímetros, tenemos los supercúmulos de galaxias. Estas son las estructuras más grandes conocidas en el universo por ahora. Y nosotros estamos en la mitad. ¿Qué quiere esto decir? Que si nosotros fuéramos mucho más chiquitos, si nosotros fuéramos del tamaño de Planck o de la materia oscura, que es este DM, es el tamaño supuesto de la materia oscura, no tendríamos suficiente número de átomos en nuestro cuerpo para generar inteligencia y conciencia y un organismo complejo. Esto es científicamente demostrado. Tenemos que tener un cierto número de átomos para ser complejos. Del otro lado pasa al revés. Si fuéramos un organismo del mismo tamaño de una galaxia, si fuéramos un organismo vivo del tamaño de una galaxia, la velocidad de nuestro pensamiento sería demasiado lenta, porque está limitada por la velocidad de la luz, que nos puede parecer que es grandísima la velocidad de la luz, pero si tú eres un organismo del tamaño de una galaxia y quieres generar un pensamiento, ese pensamiento se va a demorar cientos de años en llegar al otro lado de la galaxia, luego no vamos a poder generar pensamientos complejos con la celeridad con que lo hacemos nosotros aquí como seres humanos. Entonces, el tamaño ideal, dicen los científicos que postulan estas teorías, es el nuestro y si existieran extraterrestres, serían del tamaño más o menos entre un perro y un árbol, porque es el tamaño en que un organismo tiene esta complejidad neuronal y atómica. Entonces, es una teoría muy bonita. La segunda parte, por qué somos tan importantes, es porque estamos hechos del elemento más raro y más escaso del universo, que son los átomos. Si se ponen ustedes a pensar, el universo está hecho en su 70% de energía oscura, luego en un 20 y pico por ciento de materia oscura, y sólo un 4% son los planetas, las estrellas, los asteroides, todos los objetos que vemos. Entonces, somos realmente como si fuéramos un pequeño collar de perlas, de preciosos, pero no nos damos cuenta porque estamos metidos dentro del collar y todos son iguales a nosotros, entonces nos parecemos demasiado vulgares. En realidad, si nos alejamos y vemos que collares de perlas como esos casi no hay, la Tierra es un planeta increíblemente atípico. Dentro de un sistema solar atípico, la sonda Kepler, acá, como muchos sabrán, ha descubierto por lo menos mil y pico de planetas, casi todos son como Júpiteres gaseosos gigantescos. Entonces, la Tierra es muy rara. Finalmente, estamos en un momento cumbre desde el punto de vista cósmico para la vida en la Tierra. Estamos en la mitad de la vida del Sol. Dentro de otros 4.500 millones de años, el Sol se va a apagar. Estamos en un punto medio de la evolución de la vida en la Tierra. Y estamos en el momento cumbre de observaciones astronómicas. La energía oscura se está llevando, desgarrando todas las galaxias que nos rodean. Y entonces, dentro de unos millones de años, nosotros no vamos a poder ver sino Andrómeda y la Vía Láctea, que llamaremos quizás Andrómeda Láctea, porque se van a chocar una con la otra. Y entonces, estamos en un punto pivotal de la humanidad. Y con este momento, este centralismo que tenemos, viene una responsabilidad gigantesca y es realmente entender emocionalmente cuál es nuestra relación con este punto central que vivimos en el universo. Somos importantes para el universo, no somos insignificantes. Somos de los pocos organismos capaces de vida inteligente, de generar una inteligencia compleja, científicamente demostrado. Y entonces, tenemos esta responsabilidad de pasar este conocimiento científico y emotivo a las otras generaciones, porque es la única forma en que vamos a resolver los problemas del mundo, como hablábamos esta mañana. Que se necesita es que pensemos más globalmente. Puede sonar muy utópica la cuestión, pero es totalmente seria, que si nos referimos al cosmos de una forma en que la gente entienda la ciencia y le preocupe la ciencia de la cosmología y entienda el lugar que ocupan, vamos a querer proteger más este planeta. Esta es otra animación muy linda que se llama Millenium. Estos también son halos de materia oscura, que es un nombre que a la larga no es muy bueno. Debería llamarse materia transparente, porque la materia oscura es transparente. Y cómo esos halos están dando lugar a la creación de estrellas, incluso hoy en día. Entonces, sí somos centrales y somos importantes al universo. Y pienso que es una sombrilla muy apropiada para el panel que viene a continuación. Así que muchas gracias y ojalá lo disfruten. Gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.